Los hacemos presentes aquí, tanto como el margen de las Fuerzas Armadas como de la guerrilla, unidos todos juntos, pidiendo los mismos objetivos, las mismas necesidades que sufrimos, ¿verdad? A través de esta lucha no se ha terminado, porque no lo han cumplido nuestras promesas que lo dijeron cuando el hombre estaba pidiendo el voto para que quedara en la presidencia. Ahora queremos saber nosotros si tiene palabra él como humano o no la tiene. Aquí estamos los seres humanos todos unidos, pidiendo una limosna. ¿Por qué? Este país goza de tener un dólar americano. Un dólar americano ese vale, pero nosotros se ve que no hemos valido nada hace tres años, como dijo el compañero allá. No nos han contestado las peticiones. Pido de mi parte de las organizaciones, la CIRAC y Alfaed, y también Álex, de que nosotros, por los golpes que tenemos, quebraduras, es una petición, es una ayuda de hambre. La que queremos nosotros es, completamente como veteranos de guerra, o como héroes de El Salvador a consecuencias del Consejo Armado, de que se los dé nuestras peticiones ahora a través de la plataforma reivindicativa y allá están nuestros compañeros que también forman parte del mismo Salvador. Por eso no tenemos ningún temor de nada. Dios le bendiga. Mi nombre es Medardo Beltrán Rodríguez, pertenezco a FOPROLID. Como lisiado de guerra, le pedimos a los diputados de nueva idea, que se pongan la mano en el corazón, que nosotros le pedimos nuestra pensión, porque la ganamos en el terreno, botamos sangre, derramamos lágrimas y toda la cuestión. ¿Verdad? Como lisiado de guerra, tenemos la pensión, pero por el golpe, que quede bien claro, la tenemos por el golpe, porque le falta una mano, un ojo, un pie. ¿Verdad? Yo soy amputado de mi pie. Por eso le digo que se pongan la mano en el pecho a los diputados de nueva idea y que los pongan los 100 dólares o la pensión de veteranos que los pertenece a nosotros, como veteranos. Esa es la petición que le pido a los diputados de nueva idea. Que sean humanos y que se pongan la mano en el corazón y que nosotros vean cómo sufrimos con este golpe que hemos tenido de la guerra. ¿Verdad? Así es de que eso le pido yo. Y le pedimos todo lo que fue FOPROLID y IFA como lisiado. Gracias. No se oye, no se oye. ¡Que viva los diputados de nueva idea! ¡Que viva! ¡Que viva los diputados de la República! ¡Que viva!